Hola y bienvenidos fans de Evergame, soy el Beto, estamos aquí en Dead Space 2 para comenzar esta aventurita anteriormente en Dead Space En un video que resumen son 300 se produjeron en la Isimura en Dead Space... Bueno, pues ya veis mi serie, ¿no? No hace falta... Vale Que se llama la munición y la salud es claro que pasaría, me ha dejado la vida para disparar Pero joven Space veteranos, las municiones de salud son menos abundantes y los enemigos más letales Las municiones de salud son muy escasos, los ataques enemigos serán brutales Vamos a jugar en normal, como siempre, yo no me voy a poner en difícil que luego lo paso mal y no me gusta Hostia, al principio esto me dice, ¿quieres poner tu correo y tu contraseña de la cuenta? No, no Juego viejete Bueno, viejete no, pero entra en ese rango Resident Evil 5, Xbox for Game Lives Está en ese... en ese aura de videojuegos de mediados de los 2000 Sin entrar en 2010 Mira, te han renderizado mejor Mira, te han cambiado la voz La actriz de doblaje Tío, mueve los labios Por fin habla Isaac, le dieron voz Nada hombre Por obligarme a hacerlo Si no hubieras ido por ti, nunca habría llegado tan lejos Si no hubieras más te ha seguido adelante ¿En serio? Recuerda que te he dejado ir seis meses para que puedas hacer esto Creo que el transmisor se está quedando sin alcance ¿Te dicen esto tal cual para que te sientas mal? Porque por tu culpa murió ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Se ha dejado llevar durante un momento, señor Clark Estaba hablando de sus pesadillas sobre su... Sobre su novia fallecida ¿Cómo se llamaba? Nicole No quería que esto acabara así Quería verte de nuevo Una menús Mira, tiene una miniatura del Isimura Siempre te amo Sí, Nicole Bren Era oficial médico destinada a bordo de una nave de extracción planetaria Loco, porque me lo recuerda Tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras unidad Usted formaba parte de la visión de reparación Fue como voluntario, ¿es verdad? ¿Qué fue lo que encontró en esa nave, Isaac? Ah, me puedo mover ¿Encontraron algo? ¿Qué encontraron en esa nave, Isaac? La efigie ¿Entró en contacto con esa efigie? Eh, pero bueno Le provocaba visiones, ¿cierto? Visiones que no quería tener ¿Me hablaba? ¿Qué le decía a Isaac? ¿Qué le decía a Isaac? ¡Aaah! 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 ¡Le odio a Isaac! ¡Qué mal rollito! Van a ir más por el rollo esotérico ¿No? ¿Quién es ese? ¿Dónde estoy? He encontrado a Isaac Clark Repito, lo tengo Buen trabajo, Franco Ten cuidado Ha estado inconsciente mucho tiempo Sí Bien Bien, tranquilo Quieto, quieto Mi salud Me han cambiado la interfaz Super guay Pero bueno Sé que ahora mismo Estás confuso Puedo explicártelo todo Pero debes confiar en mí Escucha Corres un grave ¡Gradísimo! ¿What? Pensaba que eso lo decía con cadáveres No con gente ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Que no tengo pistola! ¡Uy Dios! ¡Qué guapo es eso! ¡Eso! ¡Pero ocurre! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Pero bueno! ¿Cómo me empiezas así? ¡Uy, qué horror! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Pero no, 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 no! ¡Ah! ¡Geez! ¡Ay! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Uy! ¡Hay que quédale a la E! ¡Ay! ¡Ah! ¡Buah! ¡Mi vida! ¿Pero dónde estamos, loco? O sea, whole in Pero bueno, qué manera de irse toda la mierda Nada más empezar Están en esa vida un poco alta Bueno, la voy a dejar un poco más alta Mira, capítulo 1 La voy a dejar así de alta Porque Este juego va un poco más shooter Así que Esto sigue siendo igual Al menos no es O sea, al menos no es tan O sea, se nota Mejoría Respecto al Al primero ¡No es ¡No es bueno! Me ha reconocido Y me ha intentado disparar, eh Ha dicho Es Clark Jolín O sea, me quieren matar Quiero que todos los sujetos claves sean eliminados Y la instalación es purgada No es un simulacro ¡Ay! ¡Corto! Vaya, pues ha ido todo bastante a la mierda ¿Pero dónde estoy? Encontraron a lo mejor la esta Y robaron la efigie La efigie se quedó en el planeta Ah, que aquí hay sujetos Bueno, había Así que ¿Quieres ver? Eso ayuda igual así Así que ¿Quieres ver? Pero bueno Pero bueno Eso es una cagada Mira Aquí hay un bicho Habla de la De la efigie ¿Qué le decían los símbolos? Vamos, estros ¿Qué? Me gusta este actor de doblaje Este no, el otro Vuelva a estabilizar al señor estros Ajuste su medicación a 30 miligramos Y probaremos con otra sesión A primera hora de la mañana El sujeto es Nolan Strass Esto es lo mismo ya, ¿no? Será eso, ¿no? Que encontraron a Clark Como superviviente En la En una nave de mierda Y seguirían su rastro Hasta llegar a la A la efigie Ya estáis empezando a ¡Ah! Pero bueno ¿Qué es esto? Me he pegado Ya estáis locos, ¿no? Tienes la voz del otro ¿Qué más da ¿Qué más da? Escúchame ¿Servirá? Escúchame Podemos salir de aquí Solo Solo quíteme esta camisa de fuerza Nadie saldrá de aquí con vida Nadie ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! Me ha liberado Tranquilícese, amigo Tranquilícese Se corta el cuello Rojo Comí Vale, pero no me vas a dar tu cuchillo Dame tu cuchillo Ah Tiene un No sé, tío A mí esa forma de morir Me parece tan monstruosa Pero en realidad En realidad es que El problema es que es segura Una forma O sea, realmente Si te intentas clavar el bisturí En la sien ¡Qué suerte! Que no has perdido Tu fuerza ¡Qué guapo! Si te intentas clavar el cuchillo En la sien A lo mejor te mueres Pero a lo mejor te quedas tonto Y es peor ¿Sabes? No sé Porque tengo la maldita sensación De que esta cosa va a disparar Pero no Clark Ah, hola Isaac Clark ¿Eres tú? Sí, sí Mi nombreina Soy la que intenta rescatarte ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sufres una extraña forma de demencia Isaac Algo con lo que te infectaste En IG-7 ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que me infecté? La demencia te matará Pero si consigues llegar aquí Puedo tratarte y ponerte a salvo ¿Por qué me fiaría de ti? Porque no soy yo quien te... Joder Joder Sigue la ruta que te voy a enviar Iba a decir ¿Cómo voy a ver el mapa? Pero esto sigue igual Y decir ¿Cómo voy a ver el mapa? Pero claramente tengo un DRI puesto Tengo algún... O sea, tengo algún tipo de interfaz ¿Ves? En el... En la mano Puta de oros Es una hierba curativa Ahí va Dios ¡Ah! Mira, eso es una figia Pero echa con... Echa con palillos O sea, estos eran locos también ¡Dios! ¡Qué mala fe tenéis! ¡Eh! Mira, se baja el sonido ambiente ¡Oh! ¡Oh! Mira Allá hay otra O sea, que es una cosa extendida Entre comillas O sea, la gente hacía efigies sin... Sin tener conexión Supongo que es algo más... Extendido No sé, yo apunto Por si acaso Esto matase Pero no creo A lo mejor se ilumina Es muy fuerte Los fotones ¿No? ¡Oh! Ahí veo una mancha Que ahora no está Ah, bueno, sí que está Ya no sé yo qué hay Que estás demente ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Por ser ingeniero Madre mía Los ingenieros Nos abren mil puertas Yo espero no tener que pegarle Puñetazos a nada Porque no No puedo hacerle mucho Está súper guay, eh Está... Está re chingón Leí que en realidad La saga No tuvo nada de éxito O sea, ni el uno Fue simplemente Se ganó un nicho después A posterior ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Por qué me ayudas? Si Taiman te encuentra Morirá más gente Yo incluido No, si sigues mi ruta Esto no me gusta Ah, vale Que no es una puerta Date prisa Antes de que te encierren Ah, pero bueno Perdón ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Pues tiene más lore Ahora en este juego Lo de agarrar cosas También como que está mejor hecho ¡Oh! ¡Ah! Solo sueltan si lo... O sea, la cosa es tan que me lleve un... Un trozo de cosa Que no haya atravesado la pared mágicamente Hombre, un brazo no ¿Se ha clavado? Creo que se ha clavado Un momento Mejor si me llevo un palito O sea, tiene más... En este juego tiene más lore Lo de... ¿Me pensáis lo primero que te dan? Nos vamos a llevar siempre un palito ¿Eh? Siempre ¡Oh, oh! Vale, no me puedes robar a ellos ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Eh! ¡Palitos! ¡Mierda! ¡Palitos! Vale, eso cuenta como... El pincho cuenta como cosa Mira, hasta que no los... Hasta que no los vuelves a golpear No sueltan ítem, ¿eh? Pues eso es relevante Eso es para tenerlo en cuenta He también tenido que lo llevar un palo todo el rato Es un poco coñazo, pero... Esto es como muy estudiantil, ¿no? Toda la gente aquí mirando el... El cuerpo Será por ahí, ¿no? Un palito Siempre un palito Pues eso es para sacar cabezas y contenedores ¿En serio? Ah, vale Con... Con el pisotón ¿Eh? Isaac Es que violencia más No, no sé A ver la sillita ¡Eh! Que tengo que ayudar a alguien No tengo un palito No tengo una cabeza ¿Qué hago? ¿La rompo? Voy, 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 voy Eh... ¡Pum! ¡Uy! ¡No es...! Te quiero ayudar, pero no No hay nada en el suelo ¡Ay! Loco Que espérate un momento, hombre Hola, 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 hola Sí, 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 sí Sí, 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 sí Cirugía de tejido ¡Hombre! El plan es el mismo de siempre Pierna, pierna Brazo O sea, hay que destruir los cadáveres Para que te suelten cosa Si no, no te sueltan Perdona Mola como lo ha dicho, ¿eh? ¿Eso es un láser de tejido? ¿Una cortadora de plasma? Vale, vamos a ver Podemos ver el inventario, ¿no? Tenemos bastantes Vale Se ve fluido, ¿eh? Eso se... Mola un montón La mejora Es muy clara Me vas a decir tú a mí Cómo hay que tratar estas cosas No me pasé ocho horas en el Isimura Sin hablar También es que no han dejado claro Si con descuartizar cadáveres Se refiere a todo O solo monstruos Get out of the... No sé qué Ronda 1, sí, claro Hombre, voy a hacerme yo 12 Cambiaron mucho O sea, es mucho más shooter Se nota... Se nota bastante más... Shooter Y el rango de esto Es mucho más pequeño, ¿eh? Por cierto ¿Qué operación iban a hacer los señores Con este cacharro? Que le iban a hacer un... ¡Buah! Tuvo un avión, chaval Vale Ahí no hay nada, ¿no? ¿Qué información podemos sacar del sitio este? Es como un hospital... Dios, qué susto Ya están en los conductos Es como un hospital... Vale Vale, sí que hay que patearlos, ¿eh? Si quieres No han cambiado el sonido De hecho, se oye como un poco mal El sonido de... Del ítem ¿Ves? Se oye como... Como viejo Vale No hay nada por ahí No hay nada por ahí Vale, de momento Solo me están dando eso Munición y... Munición y vida Como de momento No te hace falta nada más Tú aguántate ¿En serio? ¿Hay algo ahí? O sea, esos son... Esos son... Contenedores con cosas Pensaba que eran cubos de la basura O sea, sé que he visto alguno de esos antes Me suena un montón, vaya Así cubos... Cubos verdes raros Pensé que eran de la basura Lo bueno es que automáticamente te coge el pincho O sea, está muy bien Te matar a uno y ¡pum! Le quitas el propio pincho y ¡pum! Y así con uno matas a otro Está muy bien para... Ganarte munición y hacer kills guapas Está reproduciendo un audio El audio se parecía a Eliximura Bueno, había uno en Eliximura que era Cercenales y Extremidades Te lo dejan claro desde el principio ¡Wow! ¿Y este zoom? Ah, vale Informe de esta idea Los pacientes comienzan a mostrarse nerviosos y agresivos con nosotros Debido a los nuevos tratamientos con fármacos o presores de memoria Ya no recuerdan quiénes son Quiénes somos de un día para otro Y todas las mañanas tengo que persuadirlos para que salgan de su celda Muchos están tan asustados que necesitan sedantes para acudir a la cámara de interrogación El paciente 6 mordió tres veces a la ordenanza Gusetis Y ahora necesita explicaciones sobre el motivo de su mandíbula rota todas las mañanas Fin del informe ¡Oh! Gusetis Pues a ver Que han liado Porque habrán Porque si la otra efigie era falsa Y simplemente era por la original A lo mejor estamos donde la original Bueno, pero la original se destruyó en teoría O se perdió al menos Bueno, vamos Vamos a suponer que tenemos prisa, ¿vale? Vamos a tenernos al lo de y no buscar mucho Va a estar loco este en realidad Sí, eres el del vídeo Paciente 5 Deina Deina, tu ruta no ha funcionado Hay un bloqueo de seguridad Te dije que te dieras prisa ¿Qué ha sucedido? Mira, no necesito tu ayuda Joder Ahora aguantan tres tiros, ¿eh? No dos Al menos en la... La cortadora funciona... O sea, en la patada funciona mucho mejor Toma ¡Mierda! ¡Tightman, interfiero! ¡Eh! Me han dado un objetivo Pero me habrá dado el otro, ¿no? El... El... El Tightman este ¡Eh! Esto es un coñazo Para recepción Por favor envíe a todos los pacientes Que se quejen de problemas de ansiedad Y psicológicos A otros hospitales de la zona Estamos saturados Y andamos escasos de medicamentos Y reguladores del humor Creo que los recientes Expedidos de CEC Y el aumento de tensiones Entre los uniólogos Y el gobierno de la Tierra Había aumentado suficientemente El número de casos Está en una modalidad Completamente distinto Bren Alpers Psicología ¡Oh, nodetes! Mis hijos, los nodetes ¿En serio, tío? Tanta munición me dais Vale ¡Oh, pin! Vale Mis hijos, los nodos, tío Son mis pequeños Tu primer nodete Chispas Eres un poco desgraciado Ahí sabes decir ¡Oh, Dios! No tienes respeto Por los cadáveres No, 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 no Espera, sí, sí, sí Sí, sí, yo quiero Sobreescribirse Ah, se ha ido al otro lado Sabotear Gira lamentablemente Ratón Para buscar puntos azules Después Y Madre mía El hackeo Eh, para paralizar La estabilización se recara con el tiempo ¿En serio? Informe de mantenimiento 384003 Cama de estabilización No sé cuántos Unidad taquionárica reemplazada Maya del conjunto Emisor retirada La horquilla del Heisenberg ajustada La bobina de intrucción Sigue sin disparar secuencialmente Comprobando posibles fragmentaciones de la matriz Sigue seguida cancelada Esto puede llevar todo el día ¿Se recarga con el tiempo? Es un poco como que han querido cogerlas Espera un momento ¿Puedo? No Han querido Mejorar las Las mecánicas que ya existían O cambiarla Mira, además tiene sentido que hay un montón de estas Ah, vale Paralizarla Ah, es que te detecta Vale, vale, vale Está guapo, eh En realidad Pues tú tienes dos usos Este te vomita encima Uh, que hay otro No, dite Y con la C llenamos eso Adiós a mi plan De venderlas Ostras, no lo he pensado Pero puedo caminar ¿En el otro podía? Sí, pero más despacio Es que es todo mucho más orgánico ¿Sabes? Aquí puedes hacer Los golpes y todo esto Es mucho más Mucho más versátil Mucho más fácil de hacer Jolín, pues el tío que te está O el tío que te ha salvado Que te Cuando estás en la camisa de fuerza Estaba como muy tranquilo, ¿no? O sea, estaba nervioso Pero No sé No le veía raro Cuando me estaba salvando Muy tranquilo Como para que hubiese ya bichos Por ahí dando vueltas Oh, oh ¿Qué cojones? Uy, hola, cariño Voy a hacer un tiro A ella Era la canción que sonaba Todo el rato en el Isimura ¿Y los golpes? Funcionarán Texto Mucho más texto, ¿eh? Presidente de Nobansui El doctor Brooks Lo he dicho muchas veces Y lo repito ahora No me gusta el secretismo Que rodea a los laboratorios Que ha instalado en la área de psiquiatría Han pasado ya tres años Y no quedamos ni la más Ni idea de lo que sucede ahí Tanto el secretismo Es inaceptable En la sociedad libre y moderna Sus redes están tan aislados Que ni siquiera podemos asegurar Si tienen alguna Y mucho menos discernir Si se realiza alguna tarea De carácter inmoral Dentro de nuestras narices Si la situación no cambia pronto Acudiré de mandar A Tiedemann Insistir en que iba a cabo Una investigación Informada de sus políticas Brooks Cambio Otro nodete Yo voy a tres ¡Ay, Dios! Alguien nos ha seguido en Twitch Eso es porque está Al otro lado Alguien nos ha seguido en Twitch Pero no estamos haciendo nada En Twitch No está ni Josema en directo Bueno, no sé si está en directo A ver Ah, sí, a lo mejor sí Ah, pues sí, sí Que está en directo Es que no lo puedo desactivar O sea, es una mierda eso De que se oigan las Pero bueno Da igual Podría ser peor, ¿sabes? Podrían no habernos seguido Al menos Tenemos un seguidor nuevo Ah, vale Hostos, ma Hay 19 de esos Si es que tengo Todo Si es que estoy a tope, tío Oh ¿Dónde estábamos? ¿En Titán? Era lo que brillaba Era la cosa que brillaba Jolín, cuánta munición, tú ¿Me la puedo llevar? Que coste que mi plan de Que mi plan era Romper O sea, matarlo a puñetazos Módete Eh, podemos empezar ya Mira, un almacén Podemos empezar a guardar cosas ¡Puedo comprar el traje! Comprar Inventario Caja fuerte Que forma más rara, ¿no? Comprar ¡Pero bueno! Pero bueno Y todo Pero vamos a ver Porque lo tengo todo Cero Porque vale cero Todas estas cosas Son por tener Por haberme comprado La versión Fantasía De O cómo va esto Entonces, ¿cómo sé yo? A ver A ver A ver, poco a poco Eh Mover 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 No Nada Mover 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 A ver Pero bueno Porque tengo O sea, todas estas cosas Son mías Todavía el próximo Es que vale cero O sea, debemos suponer Que lo que no es Gratis Es lo que vale pasta, ¿no? Si vale pasta todo O sea, si todo vale cero Mira este Traje de ingeniería Y el resto es todo Y el resto es todo Y el resto es todo De 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 fantasía, ¿no? Por haber Por haberme comprado La La Bueno, no sé yo Que me he comprado, ¿no? La verdad Pero, o sea Pero, o sea ¿Hasta qué punto Está bonito hacer esto, tío? No sé O sea, tengo Trajes guays Gratis, ¿no? Trajes de ir al gobierno Funcionalidad única Y lo lleva 5% de daño Con detonador Rifle buscador Rifle impulso Su compra Alentiza un mínimo 15 de la nula Inventario Y 15 de blindaje Todos son iguales, ¿no? Mira, este No, este es 10 Es que es peor 15 Esto es 10 y 5 O sea, me va a comprar Me va a llevar uno De estos tíos No sé Me da igual La lanzallamas Cañón jabalín Y cañón de energía Curación Eso me da igual 15 de cien Hay curación Pero la curación es Cañón lineal Detonador René de contacto Recarga Estabilización Detonación Estabilización Detonador Y ninguno me da Con la cortadera de plasma O sea Me voy a aprovechar Que por algún motivo Me han dado trajes guays Pero quiero ver cuál Lanzallamas No Es que no voy a usar Lanzallamas, tío No me gusta Cañón lineal Detonador Y rayo de contacto Vamos a ver Las armas Cuáles son Remachadora De agilidad Rayo de contacto Industrial Mira, es como De rayo Y energía Electricidad Mira, este es el cañón De energía Este es el rifle De pulsos Cortadera de plasma Forjada Disparar un rayo Cortado de estrecho Pues espacio Para girar cortado 90 grados Esto es una cortadera De plasma Igual Pero más 10% De daño Menos 100% De recarga Menos 100% De recarga Menos 5% De velocidad Es igual, ¿no? O sea A ver, me voy a llevar esto Mira que lo tengo En mi inventario O sea Es igual Pero ¿Puedo vender esta? Me ha dado 0 créditos Creo que por vender La cortadora de plasma Entonces ahora tengo La forjada, ¿no? Con la problema forjada O sea Vale Quiero entender Que es que Que simplemente Hay como 2 de cada Vale, pero Vale, vale Esta vale 2000 Y esta es la de agilidad Y esta es la Vale, vale, vale Restaurada Desbloqueado por Dead Space Emplea y restaurado por Zek Ah, esta es la Esta es la del juego original Hombre, pero me voy a llevarla No es mejor O sea O sea Y todo Pero Pero No me quiero llevar O sea, no me voy a llevar ni Vale, vamos a hacer una cosa Mira Todas estas armas Vale Que valen 0 Mira, me voy a llevarla De agilidad La restaurada Vamos a dejar ahí Vale Esto va a ser así Mira, vamos a hacerlo así Ya vamos a venderla Eh Vamos a vender la de agilidad Que nos dan 0 de dinero Porque cuesta 0 Pero Con eso La quitamos de aquí Y ya no está ¿Ves? Porque esta es la normal Que vale 2000 Porque la hemos vendido Ah, no Pero aquí está la de agilidad O sea, entonces no vale Para nada venderla Chorrada Ahí la podemos guardar Vale, vale, vale Esta, esta, esta Ya sé cómo Ya sé cómo quitarla de aquí Para saber qué cosas tenemos Y qué cosas no tenemos La vamos a guardar en el inventario La de agilidad Vamos a guardar en el inventario Vale, perfecto Vale, bien La vamos a organizar así ¿Vale? Entonces En la caja fuerte Tendré las armas Guays Que no me interesan Las recargas Y todo esto Entonces Ahora vamos a comprar El traje sí que me lo voy a comprar El guapo desde el principio Y estas Cada vez O sea, ahora Yo supongo que por ejemplo No puedo tener una remachadora de agilidad Porque no tengo una remachadora No puedo tener un rayo de contacto Porque no tengo un rayo de contacto No puedo tener un cañón sangriento Porque no tengo un rayo de contacto Cuando me pueda comprar Una de estas Me pillo a la buena Y ya está ¿Ves? De cortado de plasma Ya solo puedo tener estas dos Desbloqueo desde space Solo puedo tener O sea, ahora puedo tener estas dos Pero Ya tengo esta Pero mejorada Entonces en vez de Además me va a salir gratis Siempre me voy a llevar el sangriento Que es que tenga más de 10 de daño Sangriento forjado Pero de momento No me voy a llevar nada de esto Lo que sí es que me voy a llevar un traje Y no el que vale mil Precisamente Me voy a llevar un traje guapo Lo que pasa es que de momento No sé Como lo puedo hacer en cualquier momento Me voy a llevar uno guapo Que son estos dos Que molan bastante 5% de duración de la esterilización 5% más de detonador Rifle buscador Rifle de impulsos ¿Qué es el detonador? Detonador No sé qué es esto, tío Cañón lineal Rifle de impulso Esta es la metralleta Que no usan en el otro Sierra forjada Esta es la sierra Cañón lineal Cañón jabalina Entonces, ¿qué tenemos? Rifle buscador Rifle de impulso ¿Qué es el rifle buscador? Yo fui buscador Yo fui buscador Tiene buena punta Del gobierno Se me mola esta Eh, 10% de esterilización 5% de recarga y esterilización Cañón lineal Detonador de radio De contacto Ence de llamas Que no es jabalina Joder, energía No pienso usar un aceriamas Esto es Este es el que vale mil Me va a llevar este, tío Solo porque tiene pinta De ser bastante guapo Vale cero Imagino que los trajes No los puedes guardar En el inventario ¿Cómo se vinieron arriba Con lo de Vamos a regalar cosas Alguien que se haya pasado De The Space 1 Te llegas al primer almacén Y te saturas O sea, ahora mismo Podría pillarme Un huevo de armas guapas Pues no lo voy a hacer Claramente Pero ¿Es hacer trampas Ponerme estas cosas? No No porque Me las han regalado Y a cabello regalado Pues no hagas un feo Hombre Vale Vale El traje no se mete En el inventario Debo entender Pues bastante pasadota Esto, eh ¿Cuánto inventario Tenemos ahora? Bastante Sí, pues verás Cuando A lo mejor Tendría que pasarme Que intentar pasarme O sea, a lo mejor Bueno, no Da igual Y voy a decir Que cuando me O sea, bueno O sea, realmente Da igual Que cuando me compre el 3 Como el 3 solo está en Origin El 3 no va El 3 no va A detectar Que me he pasado El 2 en Origin Si me estuviese pasando Este en Origin El 3 tendría O ítems Y estas cosas Pero Bueno, no sé Si va a detectar Que me lo he pasado O sea A lo mejor Simplemente detecta Que lo tengo En el inventario Y como el 2 sí que lo tengo En el inventario De Origin Porque No sé Tengo varias copias No sé por qué Oh, oh Pero bueno Que esto es grande Eso ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Quita, quuita, quuita! Es que no funciona Esto Oh, que es un señor ¡Uy! Mira que eso Pero que está El diseño es la hostia Es una amalgama de bichos ¡Lol! ¡No, no! Monorail otra vez no Mira que es un señor Pero, pero Pero es una pata Es un pata señor Bastante guapo No te voy a mentir Ha sido O sea Está bien Con miniboss Luego aparecerán Más de estos O sea Seguro yo Que de esto Va a haber 80 Pero tengo Un megatraje espacial Así que Es lo que hay Lo he dicho Solo pillaré Las armas gratis A medida que Desbloqueemos diseños De hecho De hecho a lo mejor Incluso compro el arma Fíjate si estoy loco De hecho no he podido Comprar nodos ¿No? No había una esta Para comprar nodos De energía Vamos No me suena Haberla visto Una opción De compra de nodos No me suena O sea Los ingenieros No se abren las puertas Todo el rato ¿Va a apuntar? No Se salía del presupuesto Atención Atención Aquí Sorenson De CEP Cerdenables Las extremidades Es la única forma De abatirlos Sus extremidades Son el punto débil Hemos perdido Las comunicaciones No podemos transmitir Así que contárselo A todo lo que veáis Mira Cañón lineal Cañón jabalina Proyectiles buscados Roblones Energía de plaza Munición lineal Caras de impulso Mirada de detonación ¿Ahora mismo me lo han dado a todo? ¿No ves? Esto no Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta Porque Eso significa que tenemos Un cañón lineal Y un cañón jabalina Y eso significa que podemos pillar Un cañón lineal Forjado Y un cañón de jabalina Sangriento Uh Pulsa Click para Disparación de jabalina Pulsa espacio Para Electrizar La última jabalina Disparaste Uf, prefiero El daño Principal La jabalina No vaya a Electricizarla Muchas veces Una mina de energía Me gusta el daño Principal Entonces me voy a llevar Bueno, a ver Me las voy a llevar Todas Ah, no me cabe En el inventario Vale, entonces Esto lo guardamos Esto lo guardamos Vale Jabalina Vale, sí Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto lo guardamos Vale Esto lo vendemos ¿Puedo espiar nodos? No, botiquín Pero no hay nodo Ni jabalinas Esto es lo que vale Vale un montón Pero lo tenemos gratis Así que no hace falta Gastarnos el dinero Vale Un momento Jabalina Y este de contacto Porque entonces Es que hay un traje Que es mejor Este con cañón jabalina Y este con cañón lineal Y rayo de contacto Ahora tenemos Cañón lineal Y cañón jabalina Quiero usarme El de jabalina Tío Es que ahora mismo El traje que tengo No me da mejora De arma De daño de arma Vamos a intentar Aprovechar esta Esta situación Injusta Injusta De tener armas gratis O sea Seamos O sea Seamos claros Vale O sea Yo lo digo Vale El juego me lo iba a pasar Me lo voy a pasar igual Compre o no compre Armas guapas Y estas cosas Así que me lo quiero pasar bien Esto es Está guarrísimo Esto Me lo quiero pasar bien Y si me dan esta posibilidad Pues me mola la idea ¿Sabes? Así que Lo voy a Lo voy a utilizar Y a quien no le guste Pues que se vaya Entonces tenemos Esto por aquí Esto por aquí Esta es la jabalina ¿No? Y esta por aquí Este es el Esta es la buena Vale De momento Esto es igual O habrá cambiado mucho Vale De momento Vamos a jugar a cortar El plasma Esto es igual Especial ¡Uh! Vale Esto Esto primero Esto primero Para arriba Y más interesante Vamos a mejorar todita Vamos Vale Esto de momento Nada Y esto de momento Nada Mira Tenemos dos más Pues eso Que O sea que no me importa Utilizar estas cosas Que te da el juego Si a alguien le parece Injusto O no le mola Pues Que no me vea ¿Sabes? Tampoco me ve mucha gente No me importa No ser purista Vaya Ya no mola así Atención Oh Soy el director Tenemos una emergencia Activa en toda la estación De acuerdo con el código civil De la estación Titan De claro A la inmersión Esto es una O sea Aquí vive gente Esto es un seguro Proceden de inmediato A la ruta de evacuación Ojo Mira ves Por eso he dejado Por eso he dejado Un nodo ¿En serio? Pero si tenía un nodo Ahora que me estás contando Eh Pero si tenía un nodete Hay un nodo que no he usado ¿Vas en serio? Hay un nodete que no he usado ¿Verdad? No Tenía tres Y he usado tres Oh Pues estoy tonto Tío No puedes hacerlo Ni nada Que mal No puedo comprar nodos De verdad Tío Que mal Me va a dejar sin abrir esa puerta ¿No hay para comprar nodos? No Claramente No hay nodos Que mal Pues en mi cabeza En medida que en mi cabeza Tenía el nodo No lo No lo No lo gastes O sea Deja uno Por si aparece una mierda de estas ¿En serio? Justo delante Es que ahora quiero abrirlas Llegaron 52 minutos Podemos seguir un rato Que total Luego solo hay munición Y cosas Pero No sé tío Munición y cosas Eh Nodo 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 Vamos sin dudarlo Aunque sea solo por el texto Fuerme económico trimestral De la estación Titán Conficio de su personal autorizado No reenviar El desempleo de la estación Titán Aumentó inesperadamente El 9,5 Debido a la pérdida colateral De empleos derivada De la crisis estabiliza Del sector local De la estación planetaria Las consecuencias Del incidente de Isimura Continúan afectando Todas las actividades De la estación planetaria Tales son más Los servicios de apoyo Que cesan de su actividad Lo que deja cada vez Menos capacidades Para la estación planetaria No obstante La estación Titán Continúa presentando Un pequeño margen de beneficios Mantenido exclusivamente Gracias a los inyectos Inyección de efectivo Procedente a las instalaciones De operaciones Y investigación científica Del gobierno de la Tierra La organización De necesidades y servicios humanos Se ha librado De los efectos de desplome En el sector de la extracción De planetaria Gracias al aumento Del tráfico Del sector gubernamental Los proveedores De plataformas De extracción planetaria Servicios y naves Y herramientas Material de minería Continúan registrando Fuentes pérdidas Sin embargo ZEC Ha encontrado Una moderada Nueva vida Para su instalación En el departamento Y demás Del gobierno La extracción planetaria Empezó a ir mal Cuando Cuando El Isimura Se perdió Vamos a poner un arpón Arpón y amén Un momento ¿Cuánta munición Me ha hecho perder El La electrificación Del arpón? Porque Porque he perdió munición Hijo de O sea La gente está como Gritando un montón Titan Hikes Oh No me he dejado Dispararle Yo le iba a meter Esto en la boca Vamos Pero entre Entre muela y muela No Bye 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 Eso son arpones Aumento de daño Aumento de daño Chaval Hola Entiendo que esa es la madre Ahora Me gustó un montón Lo que le han hecho Lo que le han hecho al juego Tío O sea A nivel jugable Está muy bien No puedo ayudar No puedo abrir Estas puertas Venga Jugaré a vuestro juego Hola 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 Que está encantada ¿Cómo va esto? No sé Vamos a suponer Que está encantada No No Ah vale Que tenía Vale Gasta uno Gasta uno solo Vale Pero imagino que es mejor Si hay varios Pero bueno Y el nacido este Uy Madre de Dios Ay Mira Los golpes Cuerpo a cuerpo Tienen más Más lore Ahora O sea Valen más Puta madre Ya se ha parado esto Hay que comprobar Todos los cuerpos Ahora Que están Cascados O sea Te Veo que Tienes más Facilidad Para Para defenderte Y a la vez Eh Castigan más Los errores Porque los bichos Me han empezado A atacar un montón En cuanto me he puesto Ahí en medio Que no Que no voy a entrar Es bastante turbio Esto de Texto A ver Ser y historia Del gremio Unido Los viajes espaciales Y estación titán La conquista Una luna Parte 1 de 2 La estación planetaria Se ha convertido En una idea factible Tras de las décadas Posteriores Al descubrimiento De la teoría Al campo unificado Que nos permite Contrar el gravitón Y de la misma forma A la que estábamos Acostumados Contrar el electrón La llegada De las aplicaciones De control De los gravitón De gran escala De dejó patente A los monstruosos Mineros Que tenían Una nueva herramienta Al alcance de la mano Los motores De distorsión Se encontraban Aún en pañales Por lo que La minería extrasolar No era una posibilidad Y los peligros De la extracción planetaria Todavía se desconocían Titán La luna de Saturno Resultó elegida Como el lugar De primera cosecha lunar Como se conocía entonces Saturno estaba tan lejos Y el apoyo oportuno Está bien La historia de Cómo basan En la minería Este Este juego Uhhh Bueno puedo caminar así Pasarte de space A patadas O sea Avanzando solo a patadas Llevamos una hora Y un minuto Es un buen lugar Para dejarlo ¿Sabes? Vamos a dejarlo aquí Que además Tengo que ponerme a estudiar Que tengo cosas que hacer Ala Capítulo 2 Cuando he cambiado Capítulo loco Bueno Vamos a dejar aquí Armas guays Ala Un saludo Y hasta la próxima Adiós